Bueno, la primera apreciación es que con la convocatoria que hemos tenido es que la sexualidad humana es muy importante, cosa que yo no voy a discutir, lo es, lo es ciertamente. Y bueno, pues nos hemos congregado hoy para presentar una nueva iniciativa, un nuevo servicio en realidad, que tiene que ver con la sexualidad humana. La ley de la mentada de G desde el 2007 viene desarrollando un proyecto de educación sexual a través de los colegios, a través de los institutos, fundamentalmente, para proporcionar herramientas que le permitan a los jóvenes, especialmente a la población más joven, que digamos la de mayor riesgo, que le permitan, bueno, gestionar su sexualidad de manera inteligente, ¿no? Especialmente evitando los riesgos, los embarazos, fundamentalmente los embarazos no deseados, y las enfermedades de transmisión sexual. Y todo esto en un municipio que yo creo que está muy justificado esta iniciativa, porque nos preocupa que la población joven vive, primero, en un destino turístico, donde la gente viene una semana a pasárselo bien, pero los que estamos aquí, aquí estamos y seguimos, ¿no? Y además de eso, una población también, pues, de diversas procedencias, con diversos puntos de vista, con distintas maneras de entender la vida y, por supuesto, también la sexualidad, y que, por lo tanto, se hace necesario, todo esto dicho además, en el mundo moderno, en el mundo de libertad, que es un valor. Todo esto, pues, nos ha llevado a promover toda esta campaña educativa que facilite una vida más saludable, una vida más sana, una vida más inteligente, ¿no? Y sobre todo, como digo, de la población más joven. Para ello hemos contado, como digo, con los colegios, hemos contado con el apoyo familiar, y hoy presentamos, digamos, un proyecto nuevo, que es el punto de información, que va a ser un punto que se pone al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de ADEJ, especialmente, como digo, de la población más joven, y que presta diversos servicios de asesoramiento, de apoyo, que va a promover también iniciativas de, digamos, de campañas de sensibilización, de difusión, etcétera. Y fundamentalmente también, yo creo que es muy importante también, un centro de diagnóstico rápido del VIH, de manera discreta, personal y respetuoso también, pero que yo creo que también es muy importante, por lo que decía antes, porque si en el mundo moderno el riesgo está, y además nosotros tenemos un, digamos, un plus de riesgos también, por lo que decía antes, tratarse de un destino turístico, tratarse de una población muy plural y muy abierta, pues esos riesgos se... Es un punto, como digo, que estará al servicio de los ciudadanos, que lo hacemos en coordinación con la Dirección General de Salud, a cual yo quiero agradecer, porque en un momento, presentando una cosa, pues hablamos de esto y entendimos que realmente era un servicio necesario y seguramente va a ser bien recibido y bien utilizado por los ciudadanos, intentaremos además que así sea y que consigamos que nuestra población, especialmente la población más joven, pues eso gestione su sexualidad, también desde la responsabilidad y desde la inteligencia. Esto es fundamentalmente lo que queremos presentar, y yo le pasaré ahora la palabra al Director General de Salud, al que quiero saludar también y agradecer su presencia aquí, y sobre todo la sensibilidad que ha mostrado también con esta parte de la isla, porque el punto se abre también no solamente para Deje, sino que también para la población un poco vecina, la población del sur, que podrá disponer de, a partir de hoy, que podrá disponer de este servicio. No quiero terminar sin hacer una mención a una persona que nunca aparece y que nunca se dice, y que es la que está detrás y está empujando de manera muy activa y profesional y con mucho empeño, pues todas estas iniciativas, que es Blas, el técnico responsable, el trabajador del Departamento de Salud y que es el que lleva a Salud, y a través de la Consejalía, del Consejal de Salud, que es Turismo y Salud, porque, bueno, son dos elementos que aquí hemos unido, irrenunciablemente porque están unidos. Bueno, pues Director General. Muchas gracias por la invitación. Últimamente, la verdad es que estoy viniendo a Deje mucho y, en cualquier caso, es un placer hacerlo, porque yo creo que es una demostración que una colaboración entre administraciones es lo que estamos llevando a cabo, temas de drogodependencia, temas de, en este caso, salud sexual, temas en general de salud pública, porque, como bien ha dicho el alcalde, la salud pública y el turismo están íntimamente ligados, sanidad ambiental, seguridad alimentaria, y todas estas cuestiones creo que en un municipio como Deje son recalcar. Sí es verdad que, teniendo a Blas, como dice el alcalde, es imposible no hacerlo y sí, yo me uno a la felicitación por el trabajo realizado por la Consejalía y por los técnicos. Para nosotros, la sexualidad es fundamental, eso a nadie le cabe duda, pero sobre todo desde el punto de vista de la salud pública, lo importante es la salud sexual, tener una buena salud sexual. Dentro de nuestro servicio de promoción de la salud, desarrollamos determinadas iniciativas, y cuando se nos planteó el desarrollar este proyecto en concreto, porque es un proyecto piloto de intervención en salud sexual, creemos que es importante porque puede ser después extrapolado a otros, digamos, municipios, si no son iguales, con similares características, y eso para nosotros le da un valor todavía mayor y añadido. Bueno, en temas de enfermedades de transmisión sexual, sigue siendo una preocupación para las administraciones, sobre todo las administraciones sanitarias, la infección, sobre todo el VIH. En Canarias sigue habiendo unas 250 personas anuales, de forma media, de nuevas infecciones. Hay un problema nacional e internacional, porque un 30% de las personas que están infectadas no lo saben, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzo, porque, digamos, diagnosticar de forma precoz a esas personas, no solamente porque pueden ser infectantes a otras personas, sino porque cuanto antes se diagnostique, antes se le puede poner tratamiento y su calidad de vida mejorará muchísimo. Para que se hagan una idea, pues bueno, en los últimos de año 2000 hasta el 2013, en Canarias unos 3.140 infectados, que, bueno, están dentro del sistema sanitario. Pero una intención es, ya les digo, intentar que cuanto más personas podemos diagnosticar, mejor. Y esta iniciativa a la que estamos presentando hoy, una de las cuestiones que nos facilita, es que ese diagnóstico precoz se dé. El perfil ahora mismo de la persona que está siendo diagnosticado por el VIH, estamos hablando sobre todo de personas que son infectadas por transmisión sexual, en un 93,7%, de los cuales un 71% son hombres que practican sexo con hombres. Y que a la edad media, estamos hablando casi siempre de un mayor porcentaje, es un varón español de entre 30 y 49 años. Esos son datos para hacerles una idea de cómo está en el caso concreto del VIH, y después hay otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, como el sífilis y vanorrea, que, aunque ya las tasas son muy bajas, sigue todavía continuando el problema, porque todavía siguen dándose casos. Este proyecto, como ha explicado el alcalde, digamos, es un proyecto integral. No solamente estamos, se pretende informar y asesorar sobre salud sexual, sino también da un complemento en el diagnóstico de las pruebas rápidas que se han comentado. Para que se hagan explicarles brevemente lo que es una prueba rápida, bueno, pues una prueba que se hace en sangre o en fluido oral, en entornos no clínicos, porque la diferencia, nosotros hacemos pruebas ya en el entorno clínico, de VIH, un perfil de pacientes a que ellos demandan, o bien porque el sanitario entiende que debe realizarse. Estamos hablando de pruebas de entorno no clínico, y que son normalmente a petición, o bien del usuario, o bien porque dentro de la propia unidad entienden que se puede hacer. Son fáciles de realizar, se pueden hacer con personas formadas, que es lo que hemos hecho en estos meses, formar al personal del ayuntamiento, y que son muy fiables y están protocolizadas desde un principio hasta un final. Aparte, bueno, normalmente lo que está recomendado, lo hacemos también en este entorno no clínico, en aquellos lugares donde la administración no puede llegar, y dirigida sobre todo, pues, como les comentaba antes, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, mujeres transsexuales en situación de prostitución, prostitución en alto riesgo, usuarios y no usuarios de inyecciones, parejas ser discordantes, es decir, un perfil diferenciado del que acude normalmente a los centros sanitarios, que aunque hacen esta labor, a este tipo de usuarios no llega. Aparte de esto, pues, bueno, lo que se pretende es para prevenir, también es informar, es asesorar, y en eso los técnicos se han formado en estos meses, de tal manera que tanto los jóvenes, como no tan jóvenes que tengan cualquier problema, puedan tener la información que necesitan. Y va complementado con otras acciones, como puede ser la accesibilidad al preservativo, y ahora salimos de una campaña de carnavales en la que todos los años, pues, recordamos los problemas que vienen con los carnavales en este sentido y facilitamos a través de la unidad todos aquellos preservativos que haya demanda. En principio, esta es la idea que nosotros tenemos. Desde la Dirección de Salud Pública, la unidad de salud sexual realiza cursos ya más a la parte educativa. Son cursos, sobre todo, que sean online, tanto para sanitarios como personal educativo y personal docente, y que, bueno, lo que pretende en el fondo es integrar un poco a todos y comprometernos a todos con la problemática que estas enfermedades suponen. Yo, en principio, nada más. Lo que sí queríamos era, dentro de unos meses, hacer una evaluación de cómo van todas las iniciativas que desarrollamos, para después poder extender, como le dije inicialmente, a otros municipios esta iniciativa. Siempre que la reforma de las administraciones locales nos lo permita, alcalde, porque seguimos preocupados con este tema y, bueno, vamos a ver cómo termina todo.